como recordarán en el anterior vídeo estuvimos checando estas fabulosas drag bus hot wheels que no son hot wheels pero que si son están muy muy interesantes raza están muy bien elaboradas como ustedes pudieron ver los anteriores tres modelitos que mostré aquí en el vídeo en el vídeo anterior están muy bien raza e incluso salió un chase liberty promotions es una compañía supuestamente hace este tipo de costum pero la verdad es que no hay mucha información de ellas aunque están algunas de ellas bastante bastante cotizadas por los temas por la calidad y porque son exclusivas raza 1200 piezas 200 chases mil piezas 100 chases algunos como lo mencionábamos en el anterior vídeo algunos ya vienen marcados que son chases ok por ejemplo del 1 al 100 chase del 1 al 100 o algo así raza que sean todos bienvenidos mis queridos amigos en esta ocasión les traigo el destape de los otros tres que tenemos pendientes que tenemos pendientes como recordatorio les recuerdo mis queridos amigos que estos tres nunca fueron abiertos nadie sabe que son ni que drag bus viene en este en estas tres cajitas son más de 105 piezas a lo largo de desde el 2002 hasta el 2016 los cuales me los mejores son los chases como éste bien con sus cambios sutiles y todo esto que la tampografía está excelente raza para mí es un excelente trabajo que están muy bonita si son costum valen la pena y por ese motivo hay gente que las está buscando y hoy en día tienen un buen valor tienen un buen valor aquí mi querido amigo mi querido hunter mi querido cazador mi querido hater también nadie engañó a nadie ahí está el anuncio en donde dice vamos a hacer una subasta ya que esto fue ganado en una subasta de este tipo de drag bus la hay dos que son las que estábamos viendo en los anuncios esta la destapamos allá y estas tres quedaron completamente selladas que ni siquiera el dueño de estos lotes ha visto que son ok ni qué modelos son y si son chases o no entonces yo compré este lote sabiendo que no eran hot wheels que era algo un poco más raro como las liberty promotions ok hay muchos que andan buscando estas liberty promotions puedes irte allá a ebay los precios oscilan desde los 35 dólares hasta posiblemente los 100 o 150 dólares depende cual chai sea más buscado como les digo hay 105 modelitos aproximadamente los cuales el último está súper chido encontré el fandom como se los mencionaba la vez pasada raza encontré el fandom y están completitas ahí y están estas que tenemos por acá ya destapadas destapadas tenemos un chase y una exclusiva que es la cromo y la de texas que la de texas si dice hot wheels ok posiblemente haya sido alguna convención o algo así les recuerdo que esto fue a esto comenzó esta lo que era ok comenzó allá por el 2002 y a esto le pusieron mucho empeño raza ok le pusieron mucho empeño fíjense nada más la producción de las cajas la producción de las cajas y todo eso esto es totalmente exclusivo algo para el gusto de los coleccionistas déjame tu una casilla de comentarios si te gustaría tener una de estas por lo menos para tener algo que platicar con los amigos de las hot wheels que no son hot wheels ok damn people sean todos bienvenidos hunters su amigo el mapachón les da la bienvenida a este desmadre que vamos a hacer ahorita sorbito de café increíble raza esto es fantástico obviamente raza si son hot wheels ok si son chasis body y todo esto hot wheels pero son estas drag bus la verdad es que yo no sé o sea como hicieron para conseguirlas porque imagínense son 120 105 ponganle 105 drag bus que fueron sacadas de las exclusivas ok y cada uno de los de los modelos de los 105 trae mil o mil doscientos mil doscientos números mil doscientas piezas cada modelo ok tuvieron que customizar una gran cantidad ya le echaron plumita a eso no 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 es bastante pero bueno sin más preámbulos raza sin más bla 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 vámonos a abrir estas estas cajitas a ver cuáles son las que vienen dios estoy nervioso porque si hay unas que están muy bonitas y si quisiera tenerlas si quisiera conservarlas porque creo que algunas de estas que ven ustedes por acá las vamos a las vamos a subastar por ahí en ebay o no sé todavía vamos a ver que inventamos raza porque no puedo quedármelas todas no es una colección que quisiera solo imagínense son 105 modelos y apenas tendríamos seis nos faltaría en 99 raza no no podemos la verdad pero si tener unas cuantas sí y para recuperar algo del dinero invertido creo que sí la vamos a a subastar por ahí obviamente raza no sé si vaya a funcionar la subasta o no pero bueno como les mencioné fue decisión mía ok entrarle yo sabía que no eran hogares nunca las había visto yo tuve la curiosidad de saber que son y pues ya las develamos aquí y si tú no las conocías pues hoy las conoces y hoy supiste también si hay chases o no y que tan bonitas están porque la verdad es que están súper súper detalladas las pinturas están excelentes hubo un comentario de una persona por ahí que la verdad fuera de la verdad que no sé cómo cómo calificar a este tipo de gente la verdad es que ya no hay palabras como para describir a este tipo de gente que la verdad son insignificantes y cuando hacen estas cosas y hacen estos comentarios se vuelven más insignificantes más poca cosa sé que les encanta que la gente los odie pero a mí me dan lástima la verdad raza en serio me dice el tipo en su comentario que me vieron la cara y se ríe vaya comentario más estúpido son costume te vieron la cara ja 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 gente insincerio vaya gente dios no 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 pobre vato pero bueno ay no raza que ni para eso sirven ni para troles pues o sea esta gente la verdad es que sí pero bueno como vieron nunca fueron abiertas raza es la primera vez espero que sea la primera vez que las vamos a develar aquí solo con su amigo el mapachón emocionate conmigo wow miren o sea esto es lo que yo les digo miren el empaque como viene se lo mandaron a hacer únicamente exclusivo para esto para hacer estos tipos de liberty promotions me gustan están bonitos y eso es lo interesante raza que a ti te guste lo que tú compras ok e incluso si fuera de alguna persona que fuera esto es una compañía raza pero si es un costumizador alguien que le gusta hacer costume y todo eso la verdad es que nosotros no apreciamos el trabajo a mí me cuesta un chingo cambiar llantitas y todo eso ya no se diga hacer un costume debería de ser mucho más apreciado el trabajo de la gente que hace un tipo de costume ok que hace el cambio de color que trata de asemejar lo mejor que puede no sé alguien que que hace un gran trabajo pasa horas y horas y horas trabajando en un en un casting y te lo da en 40 dólares y a ti te parece caro o sea deberíamos de apreciarlo un poquito más el trabajo de los de los que hacen costumbras mire ahí está ahora no sabemos si son los mismos si son los mismos pues ni modo ya va ni madres ok y ay si no puede ser jajaja dios bueno vamos a ver vamos a ver raza de una si es la misma ok es la misma azul vean entonces ya tenemos chance de de subastar una de estas que les parece miren ni siquiera necesidad de abrir la vamos a tener ya esta ya la vimos que interesante no miren ese azul está muy bonito la vamos a poner a girar por aquí vamos a ver yo creo que si tenemos un poco de tiempo ok para verla ah no sé si esta traerá el el zorrillo o que diablos es no esta trae un un armadillo dicen yo no le veo ningún armadillo por ningún lado raza la veo igual que la otra si es que vamos a asumir de que es la regular ok y la vamos a ver unos segunditos así para que ustedes la puedan apreciar aunque sea la misma ahora y y este trabajo de tampografía esta excelente raza está muy bonito yo le doy un 10 excelente excelente esto no es hecho a mano raza esto es hecho en serie como les digo vienen más de mil piezas ahora que número nos tocó de esta esa es la pregunta y que número vamos a vender porque también eso importa raza aunque ustedes no lo crean vamos a ver que número nos tocó por aquí no vamos a sorprender los dos miren ok la 1063 de 1250 de estas creo que hicieron 200 chases ok de los cuales pues no no se diferencian los chases ya que vienen random con sus números random ok interesante raza la vamos a poner por aquí la otra es más baja la otra es una cifra un poco más baja pero así es cuando sucede raza sorbito de café mmm sabroso estas divertidas son super chidas miren ahí está totalmente sellado yo no las he checado que interesante la neta es que sí bueno ojalá que que sí como dijo el fulano que no me hayan visto la cara vamos a ver ahí el detalle estamos viendo el número tocó la 642 por ahí creo que lo pueden checar vamos a ver la 642 de 1250 no puede ser va a ser la misma no no raza no es la misma y ya sé cuál es ay dios si está buena raza esta me gustó un chingo la estuve checando raza dios en el fando si esta está super chida raza ahorita la vamos a abrir damn miren totalmente selladita si raza esta es ay ojalá sea el chase ay brothers esta está buenísima y no se pierdan este videito raza compartanlo miren está hasta tostado esto miren nunca lo abrieron estas son de allá del 2002 hasta el 2016 miren wow oye si papi ese color orange miren ahí está ahí está raza miren qué bonita es de la misma temática de texas si de texas ajá y dice hot wheels ok esto ya es un plus esto la neta ya es un plus que te diga hot wheels and nationals está chido está chido y a esto ya te le da un plus a la pieza la neta lo que sí que el armadillo yo no lo he podido encontrar no lo he visto y muy pocas yo creo que no yo no he visto ninguna que tenga un armadillo la neta y no sé en dónde podría encontrar armadillo luego la checo raza porque de estas orange han salido pocas o sea no sé si será algún color exclusivo ok pero se supone que son 1250 será de averiguar un poco más de ellas ok será de buscarlas ya que esta hora si ya la había visto si me gustó un chingo está más representativa que la que la midnight porque aquella es midnight ok blue y este es orange parece que desert desert orange algo así está chida si me gusta esta me gusta más que la que la midnight está más bonita pero raza yo no sé dónde trae el armadillo este la neta pero bueno para hacer chase esta no sé bueno raza y se viene la última wow qué chido la neta raza es que sí está emocionante esto está muy bonito cuando menos pues tenemos un chase y una exclusiva que es la cromo ok la de sydney tenemos dos azules midnight de texas y trae y trae coyotes no me he fijado si trae el coyote el coyote no un caballo trae raza miren es diferente trae un caballito será que es chase la verdad que no sé raza al rato la busco en la casilla de comentarios les pongo si esta orange desert orange va a ser chase porque miren trae un caballito y como les digo no se sabe porque estas fueron de las primeras y venían random totalmente random las que se hicieron después de ciertas fechas parece que el 2010 en adelante traen un recuadro aquí donde te dice que es un una edición limitada a chase para 100 o 200 piezas ok y te da el número el número que te tocó bueno ojalá que tengamos suerte raza ay con la última con la última raza esta me gustó un chingo esta si me gustó esta super chida las llantitas que trae están muy bonitas pero como les digo las detrás son plásticas no son de goma wow que bonita esta que les parece raza dejadme la casilla de comentarios que te parece que te ha parecido este destape yo no estoy emocionando un chingo raza estoy bien emocionado estoy bien con tenis la neta y como les digo si ustedes van a ver los precios a ebay vayan a ver los precios y por ahí andan oscilando más o menos en el precio que yo gané la subasta raza prácticamente pues se pagó lo que vale pues así de sencillo o sea en una subasta estás apostando contra un montón de gente ahí y pues bastante gente apostó y si la querían querían todo el paquetito así que no son tan tan desconocidas yo pienso que mucha gente las conoce tal vez ustedes ya las conocían y si no pues aquí las están conociendo con su amigo el mapachón son una chulada raza yo pienso que si eso fue lo que hicieron agarraron no sé cuántos miles de de Varys ok de las de las Hot Wheels Dragos y hicieron esto muy interesante muy bonito wow que chulada bueno la otra miren como es midnight medianoche miren trae un coyote ahí porque el lobo no va a ser no creo vean es la misma ciudad todo por ahí está un pegazo una bola de cristal pero armadillos no veo por ningún lado pero bueno vamos vamos para allá raza vamos para allá y la verdad es que si raza miren o sea no se ve este este cartón generalmente cuando tú destapas esto no sale y menos hoy en día y ya está viejo este 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 tape clear tape no están abiertas raza en absoluto confío en que si así sea no vean y que nunca las abrieron pues ese es el chiste raza por eso es que yo me animé porque quería emocionarme aquí junto con ustedes y traerles algo de contenido bonito algo para que se diviertan y compartan el videíto raza mándenselo a sus amigos ahí que lo vean ahí si les gusta el videíto si les gusta este contenido mándenselo ahí a su raza mira lo que hace este cabrón díganle ustedes este pinche mapache de allá de los ángeles de california que vive en orange county bueno a los ángeles le dicen a todo a todo california verdad bueno yo vivo en orange county gente bueno y como pueden ver si estas aunque le metas calor lo que quieras meterle si lo despegas se nota se nota que ya fue despegado una vez así que estos no se ven despegados así que ay vamos a ver la última raza vamos a ver que ondas todos hagan changuitos que salga uno chido que no sea el mismo 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 lo siento algo liviano esos pesan un chingo raza porque todo es metal metal y todo el motor es metálico también espérense espérense raza donde traen aquí va a ser la misma raza dice la 1237 no va a ser la misma no me han estafado raza me han estafado miren nada más órale 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 no hombre si no hay más de 1200 así espérenme vamos a ver 1227 de 1250 bueno casi le pegamos pero bueno miren entonces si van a ver varias para para subastar qué chido ahí está nuevecito en su capelo raza obviamente tenía que destaparlos así de esta forma raza para poder verlos y saber lo que vamos a subastar así de sencillo así de sencillo vamos a subastar un par en ebay va a estar bonita la subasta también dice hot wheels como pueden ver ahí hot wheels nationals ok dallas texas abril del 2004 órale nomás tiene un caballito no le veo la pero es que miren el detalle de la pintura raza está bien bonito es más ni siquiera las voy a sacar del capello raza no las voy a abrir no vale la pena y estas vienen no vienen sueltas se recuerdan que les dije que venían sueltas aquellas estas no vienen sueltas estas también calidad de detalle la vamos a poner aquí a girar un ratito a buscarle el armadillo que no tiene ahí raza para finalizar el videito y que ustedes puedan ver estas joyitas que interesante raza que bonito me gusta entrarle a las subastas y más que todo cuando son sorpresas ahora quiero la vez pasada mis queridos amigos había había una caja llena de mystery models de los que destapamos en el video anterior raza se recuerdan y la dejé pasar gente la dejé pasar y se fue bien barata la caja esa una caja completa eran 200 piezas de mystery de las mismas hot wheels mystery estos ok que abrimos anteriormente y voy a ver si puedo entrarle a una que viene en donde viene todo tipo de coleccionables en caja o sea para sorprendernos pues ay que rico el café pero esa es la idea gente que nos divirtamos juntos con el mapache salado estoy salado pero definitivamente son unas joyitas excelentes me gusta que por lo menos viene marcada como hot wheels aunque no esté en la línea de fuego del fandom de hot wheels ok no están en la línea estas están en la línea de las liberty promotions ok que están excelentísimas me imagino raza que ellos les pusieron las llantitas real riders que ven ustedes ahí esas si son de goma las frontales las traseras son me imagino que le hicieron el costume del tampo pero son plásticas ok que son eran las regulares creo yo y si no pues le cambiaron las llantitas también así de sencillo o sea es un gran trabajo raza es un gran trabajo es un trabajo de producción esto no es un trabajo sencillo un trabajo regular ok o un trabajo hecho a mano que debería ser mucho más apreciado pues o sea eso es lo que vamos raza el trabajo de las manos de un artesano raza es tendría que ser muy bien apreciado y yo si encuentro un costume o algo así que me gusta que hasta el momento yo no he encontrado alguien que los haga más que solo el compa Rubén ok de que rollo con el pollo viejo ese mero ok que está por aquí cerca pero si yo encontraría a alguien que me vendiera un costume o algo así bien hecho bien bonito eh si apreciaría apreciaría su arte ok apreciaría su su valor también ya que tienen el valor que que el padre del casting le dio ok o sea la verdad raza si son horas y horas de trabajo pero bueno ay people he aquí he aquí que terminamos el video raza que chido vamos a a ver vamos a ver vamos a ver con cual cerramos creo que con con el chase no ok vean tenemos estas dos por acá están super chulas así vamos a poner el chase por acá para cerrar el videito para que lo vean supuestamente esa orange tendría que tener un armadillo supuestamente donde tiene el caballo algo así no lo sé no lo sé no sé no he visto ningún chase ni nada pero de este ese cangurito quiere decir que es un chase ok entonces de este solo hay 100 piezas creo yo creería yo ajá si solo hay 100 piezas de este vean este es la 201 de 1000 ok y aquí que terminamos el videíto mis queridos hunters espero que sea divertido aquí junto conmigo junto con su amigo el mapachón nos vemos en la próxima raza y como les digo vamos a subastar un par de esas que ustedes están viendo en pantalla se me hace que vamos a subastar no estoy seguro raza pero vamos a subastar ahí tal vez tal vez tal vez tal vez tres no estoy seguro raza aún pero bueno yo les aviso en la próxima para que se vayan a anotar en la subasta ya que siempre mis subastas comienzan en un dólar ok a lo que se vaya bueno mis queridos hunters nos vemos en la próxima si te gustó el videíto deja tu poderoso like tu like hace que youtube nos recomiende a otros a otras personas en la plataforma suscríbete para ser bulto y que el canal siga creciendo día tras día raza déjame tu comentario que opinas tú de este desmadrito que hice y nos vemos en la próxima raza aquí divirtiéndonos conmigo con su amigo el mapachón nos divertimos un rato aquí ya creo que estuvo bonito nos vemos en la próxima no se olviden que los quiero un chingo raza menos a los haters hasta la próxima raza hasta la vista hunters bye